Desde este, el Centro Comercial Mayales Plaza, aquí en Valladupar, les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de hoy viernes 14 de octubre. Sean todos bienvenidos. Esta piedra que un joven lanzó sobre el portón de esta vivienda, ubicada en el barrio Las Delicias, en el municipio de La Paz, sería el detonante por el cual un hombre, en un aparente acto de intolerancia, agredió con arma de fuego a varios menores de edad. Yo denuncio el acto de intolerancia que se hizo contra mi hijo Jorge Alexander Masbar Ramírez, a manos del señor Heiner Géneco. Entonces cuando él la tira, nos atesamos a correr y una señora de ahí vecina le dice que nosotros no habíamos hecho, que era el muchacho que iba corriendo y él ciegamente, él no prestó atención, no sé si andaría drogado o algo, y nos agarró por el parque. Y allá se baja de la moto y me empieza a apuntar con la pistola, tratándome de hijueputa, que quién fue el triple hijueputa que tiró la piedra, que tal. Y cuando él me apuntan con la pistola, él la rueda hacia la derecha y hace un tiro. Entonces se baja de la moto y empieza a patear a mi hermano, y después la coge contra el otro compañero, y él le va así normal, hablándole, y después lo enciende a patar. Y él le mandó tres, con la arma le mandó tres veces. Mi hijo está bastante delicado, tiene bastante dolor en el abdomen y en la parte de atrás de la espalda, lo golpeó, lo pateó. A patadas lo levantó hacia arriba, cuando el niño mío descansó, lo volvió a golpear, o sea, le daba patadas fuertes. Las obras que adelanta la empresa Yuma de la Ruta del Sol 3, entre Bosconia y Valledupar, están causando inundaciones cada vez que llueve en el corregimiento de Aguas Blancas. Estamos en una de las calles del corregimiento de Aguas Blancas, a escasos metros de la variante, y mire donde nos da el agua. Yo soy la presidenta de la Junta Nacional del Corregimiento de Aguas Blancas. Nos hemos dado la tarea de visitar las viviendas de todo este sector. Yuma, hace unos días le dijimos, Agencia Nacional de Infraestructura, Constructora Iguaní, y ustedes dijeron que aquí no pasaba nada. Que esperáramos 15 días. No han pasado ni cuatro ni cinco días, y mire cómo está el corregimiento de Aguas Blancas. En la finca Villasil, ubicada en el corregimiento Pereira del municipio de La Paz, vivía el adolescente José Brian Gil, de 14 años, conocido como el poeta soñador, que además anhelaba ser predicador de la palabra de Dios, en un hecho lamentable, decidió poner fin a su vida. Él llegó del colegio, llegó un poco como ya sofocado también en las cosas, también que momentos, o sea, meses atrás también venían veces rabiosos porque le robaron lo que es el lápiz, el borrador y cosas así. Pero él, como es una persona que él es el mismo, y él, o sea, todo, se lo tragaba él mismo, no era una persona abierta, como uno que somos más abiertos, expresamos las cosas. Él no, él llegó normal, se comió su comida, estaba esperando al primo para recoger una comida para un cerdo, ya, y de ahí mis padres, ellos se fueron a descansar, o sea, a reposar, ya, y quedó él con mis sobrinas, con mis dos sobrinas. Mis sobrinas se pusieron a jugar, se descuidaron de él, él se quedó solo, normal, sentado, viendo su kawaii normal, y todo, o sea, todo fue algo que no se puede explicar por qué vino la causa, qué pensamiento traía él, o qué sufrimiento traía mi hermano. Aquí en el sector de 9 de marzo, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí, se realizó una brigada jurídica totalmente gratis, liderada por el activista político John Flores. Hoy los estamos asesorando en derechos de peticiones, tutelas, y vamos a llegar hasta el fondo para acompañarlos hasta el final y poder solucionar sus problemas. Aquí hoy queremos es que la población se sienta acompañada, sienta que hay personas que queremos respaldarlo a nivel individual y colectivo, y que vamos a luchar del lado de ellos para que se les solucionen todas las problemáticas a nivel jurídico. Personas como esta, como el doctor John Flores, que tengan ese interés y en realidad de verdad sientan el dolor, se solidaricen con el dolor y la necesidad de estos barrios como en el que nosotros vivimos. El comando Juan José Rondón, a través de un comunicado, informó que abrirá una investigación disciplinaria contra el militar que presuntamente maltrataba físicamente a su compañera sentimental en Valledupar. Este hecho fue denunciado por la víctima a través de CNC Noticias. En el comunicado se menciona que la mujer fue tratada a través del establecimiento de sanidad militar y de inmediato a la denunciante le fueron brindados los servicios de salud y se activó la ruta de atención de violencia de género, dando aviso a la Fiscalía General de la Nación. El Centro Comercial Mayales Plaza realizará mañana sábado 15 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, un show especial para niños. Acá les contamos de qué trata. Creemos que en octubre disfruten de toda nuestra atracción del Centro Comercial y además terminar esta semana de receso que hemos tenido, varios encuentros con ellos y bueno, cerrarlo con un show de thriller y un show de Mario Bros. La invitación mañana a partir de las 4 de la tarde, en la etapa 1, tenemos un show encantado para que toda la familia pueda disfrutarlo. Los esperamos. Las autoridades en el departamento del Magdalena confirmaron la identidad de la segunda víctima en crimen registrado en San Pedro, en la Sierra Nevada. Se trata de un hombre de 29 años, oriundo del Copey Cesar. Esta persona fue identificada como Víctor Enrique Trillos. Habitantes del municipio de La Paz retuvieron y posteriormente amarraron a este árbol a un sujeto que según ellos comete constantes hurtos y atracos en este sector. Bueno, yo fui a mi trabajo, como siempre voy a buscar trabajar y lo primero que me encuentro es con el robo que me habían robado, me robaron unas lámparas solares, me robaron unas eléctricas, me robaron una turbina, se llevaron un poco de cosas de allá. Y yo cuando venía del trabajo, que ya vine a darle parte a los jefes, porque eso es de Aducesar, el lote, una casa campo de Aducesar, vine a darle parte, ya me encuentro con el ladrón en la carretera que me dice que le hago una carrera para Contradipaz. Yo lo traigo a Contradipaz y ya aquí cuando me vengo y me enfrento aquí con los muchachos que me apoyaron aquí, los muchachos que están aquí me apoyaron y lo cogimos y lo llevamos a la ley. En accidente de motocicleta registrado en el municipio de Las Aguas de Ibirico, falleció un hombre de 35 años. La víctima fue identificada como Alan Asby Rincón Hernández, quien falleció en un centro médico de Valledupar tras accidentarse el pasado 9 de septiembre. La vallenata Natalia Linares logró la medalla de plata en la prueba de salto largo en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, segundo evento multideportivo del ciclo olímpico rumbo a París 2024. Les quedó gustando mi gente, ellos son Nano y Cristian, otra vez aquí en nuestro sello, son ya de la casa. Nano, bienvenido a CNC. Muchas gracias, Juegos Pereyair, a toda la gente de CNC, un abrazo a todos los seguidores de Nano y Cristian y a los amantes del buen vallenato, les quedó gustando. Todos están invitados el próximo sábado 15 de octubre allá en Codacia a partir de las 4 de la tarde a nuestra caravana para celebrar la canción, les quedó gustando.